A tres meses de su estreno en cines Disney Marvel lanzó un nuevo tráiler de Capitana Marvel, una de las grandes apuestas de esta poderosa marca para el 2019. En el adelanto se puede ver a la superheroína interpretada por Brie Larson, peleando contra una anciana que, parece capaz de hacerle frente con una inesperada fortaleza y destreza física. La película cuenta también con las actuaciones de Ben Mendelsohn, Le Pace, Lasana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening y Clark Gregg, y está dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. El proyecto se basa en el personaje de Marvel Carol Danvers, una piloto de la Fuerza Aérea cuyo ADN se fusiona con el de un extraterrestre durante un accidente, convirtiéndose así en Capitana Marvel después de obtener los superpoderes de Fuerza Proyección de Energía y Vuelo. Aquí puedes ver el electrizante trailer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!